Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, distinguidos exgobernadores de Quintana Roo que nos acompañan, señores diputados constituyentes, diputadas y diputadas de la primera a la decimocuarta legislatura, compañeros de la decimoquinta legislatura, señoras y señores legisladores federales que nos acompañan, presidentes municipales del estado de Quintana Roo, magistrados del Poder Judicial, integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno del estado, titulares de organismos públicos y autónomos, señoras y señores delegados del gobierno federal que nos acompañan, señores representantes de nuestro ejército mexicano y armada de México, apreciables dignatarios mayas, custodios de nuestra ancestral cultura, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quintana Rooense todos. Hoy en Quintana Roo celebramos la fiesta cívica estatal más representativa de nuestra historia, una historia que ha sido construida y forjada por notables mujeres y hombres que nos han legado con luz un estado fuerte, vigoroso, moderno en el que hoy todos vivimos. Los quintanarroenses celebramos este día el aniversario de la conversión del territorio de Quintana Roo como un estado más de los Estados Unidos mexicanos. Y hoy aquí, ante el Pleno del Congreso del Estado, rendimos un merecido homenaje a los integrantes del Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo, que ha sido uno de los movimientos de cohesión social más importante, representativos y notables de nuestra historia. La historia de Quintana Roo es una historia que refleja el esfuerzo, el trabajo de todos. Es una historia que ha sido construida con pasión, con amor, con dedicación y con mucha tenacidad. Por ello, no es simple coincidencia que el himno al estado de Quintana Roo, de don Ramón Iván Suárez Camal, contempla en su armoniosa letra la magna frase, la tenacidad como virtud. Eso es Quintana Roo. Es el producto de la tenacidad de un pueblo decidido a luchar por su tierra. Lo que somos hoy es el producto del esfuerzo, de la cultura del trabajo y del orgullo de un pueblo joven, libre y justo, enmarcado por el mar, la selva y la historia. Que reconoce el trabajo, la fuerza para lograr una vida digna y que bajo el esplendoroso sol se aferra a seguir construyendo un estado pujante como noble consigna. El Quintana Roo de hoy no podría entenderse sin la conformación del Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo. En sesión constitutiva efectuada en el antiguo cinema Juventino Rosas de Payobismo, hoy Chetumal, un 6 de octubre de 1931. Por ello, el aniversario de nuestro estado, pueblo y gobierno honramos la memoria de los integrantes del Comité Proterritorio y de los primeros pobladores que defendieron nuestro terruño. Y fue la lucha histórica del Comité la que sentó las bases constitucionales, jurídicas, políticas, económicas y sociales. Para que un día como hoy, 8 de octubre pero de 1974, el Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, decretara Quintana Roo como un estado libre y soberano, federado a la patria mexicana. Hoy, en esta jornada cívica y los tres poderes del estado, confluimos en torno al fortalecimiento de la identidad quintanarruense y a la continua defensa común de nuestro estado. es Quintana Roo sin distingos ideológicos o partidistas, la causa, razón y motivo para trabajar en unidad. Armonía política y con eficacia y eficiencia administrativa. Es Quintana Roo el que nos convoca a un nuevo pacto de cohesión social para lograr juntos el progreso, el desarrollo, el bienestar de la sociedad. Es Quintana Roo el que nos convoca a trabajar por nuestros hijos, por la dignidad de nuestros padres y nuestros abuelos, por el campo, por la seguridad ciudadana, para la salud y la educación. Por los trabajadores, la clase trabajadora que día a día, con su esfuerzo, contribuye significativamente al fortalecimiento de nuestro estado. Señoras y señores, hace 85 años se constituyó el Comité Pro Territorio. Hace 42 años nos convertimos en un estado libre y soberano. Hoy, y gracias a 42 años de esfuerzo y de trabajo, Quintana Roo es un estado líder en turismo a nivel mundial. Líder nacional, según acuerdo del INSS, en generación de empleos, líder nacional en vivienda. Tenemos sistemas de salud y educación de amplia cobertura. Tenemos una infraestructura de carreteras primarias, puertos, aeropuertos, que cumplen con los estándares de calidad. Hemos construido escuelas, universidades, hospitales y centros deportivos. De acuerdo al índice de competitividad urbano del 2016 del INSS, somos una sociedad incluyente, preparada y sana. Somos un estado embajador de México ante el mundo. Y de acuerdo más reciente índice de desarrollo humano, la expectativa de vida de los quintanarruenses es superior a los 76 años. Y aquí quiero citar a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En la frase que dice, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado de unidad y de trabajo para seguir siendo un estado fuerte, vanguardista, innovador, competitivo, sustentable y sostenible. Un estado que resiste las tempestades naturales y que a diario se reinventa en la búsqueda para mejorar la calidad de nuestras vidas, de los ciudadanos. Gracias Comité Pro Territorio y muchas, muchas felicidades Quintana Roo. Sigamos construyendo juntos y unidos el estado que todos aspiramos. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.